No, que no es harina de pan. No, que la harina de trigo es clase C. No, que la harina de pan tiene arena. No, que es harina yuca. No, que estamos tratando de inventar la harina de tuerca. No, que el pan está malísimo. No, no hay dulce porque no hay azúcar. Y para rematar abajo el bloqueo. Yo veo a Manuel Marrero hablando de chicharrón y esa cosa que yo me acuerdo del discurso famoso que es de Churchill. Churchill tiene un curso muy famoso donde él hablaba de la importancia de sacar el saquito del té. O sea, que hay otras culturas que le dejan el saquito al té adentro. Y él explicaba lo importante de que el hilo del saquito. Un discurso súper súper importante de Churchill, donde él explica incluso la 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 importancia del 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 propio té inglés así el saquito pero del largo que tiene que tener el cordelito. El discurso súper súper bueno se lo recomiendo a todos ustedes. El día que Churchill habló del té y de la y de la tostada sin mantequilla también. Esos una situación a revertir con el aumento de la oferta. El jefe de gobierno el aumento de la oferta. Prefirió los avances en los programas de producción de alimentos y las insatisfacciones respecto a los precios. Una situación a revertir con el aumento de la oferta. El jefe de gobierno agradeció la confianza de proveedores. O sea, aquí en el turismo para disminuir los precios si se va si hay que aumentar la producción. Pero en el barrio mío para disminuir los precios hay que ponerle una multa que produce. No, no, no. ¿Por qué no le ponen multa jefe comedor ahí de al cómo se llama? El sommelier de no, no, no. Escuchen, escuchen lo que ella está diciendo para que ustedes entiendan cubanos míos. Vamos a ver, avísenme el sábado. Tumbo esa mierda, atiendenme. Ustedes me avísen el sábado. Tumbo esa mierda. Mira esta historia. Mira esta historia. Hay un problema con los precios, pero eso se va a hacer como aumentando las producciones. Qué lindo. Eso es lo que dice Chucho del Chucho. Chucho del Chucho cada vez que ve a los impertores y a la gente que si los controles de precios, que si los precios en los mercados, que si los impertores, yo siempre diciendo, pero si lo que tiene que aumentar es la producción o vía de impertores, lo que va a hacer es meter preso a la gente por boniato. Vas a meter, vas a meterle años de cárcel a la gente por yuca y calabaza. Lo que tiene que ser aumentar. Ah, no, no, para el barrio mío no, pero para el turismo sí, mira. Aumentar la producción más para el turista. O sea, yo que te estoy diciendo que la revolución cubana es mi jeba. Mi jeba en el sentido de esto que te estoy diciendo aquí, no en el sentido real. No va a y yo leía, o sea, que no existe. No existe manera de hablar de jeba, pero estoy jugando un papel aquí, estoy interpretando un papel. ¡Sere! Mira, Chucho. Una prioridad de la estrategia de desarrollo del país. Refirió los avances en los programas de producción de alimentos y las insatisfacciones respecto a los precios. Una situación a revertir con el aumento de la oferta. Con el aumento de la oferta. Para tener más oferta tienes que producir más. No existe otra manera cómo va a aumentar la oferta, ¿no? ¿Verdad? Ah, para ahí sí. ¿Viste cubano y cubana? ¿Viste trabajadora cubana? ¿Viste desfilante del primero de mayo? ¿Viste reafirmador revolucionario? ¿Viste querido y compañero que sí, que para lo que sea, gané para lo que sea? La falta de comida que tú tienes. No, eso es multa para el que tenga comida. La falta de comida que tiene el pueblo cubano, no, al que se le ocurra producir comida, cultivar y cosechar. Algo le metemos, inspectores, multa, cosa gorda. O se aborda para arriba de él. Ah, para el turismo, no. Para el turismo se hace falta, no. Hace falta que aparezca gente que la eche. De verdad. Para el turismo hace falta gente que la eche. Que produzca más, para aumentar la oferta, porque en la medida que haya más oferta bajan los precios. No, qué lindo ser. Y en el barrio, no. En el barrio. Ya te expliqué. El jefe de gobierno agradeció la confianza de proveedores internacionales y el acompañamiento de productores y trabajadores de la industria de alimentos, eslabones fundamentales en la sostenibilidad del sector turístico, principal fuente de ingresos de divisas para el país. Matanza. Mira, Matanza, a tu gobernador le estás regañado. Se lo regañaron. Mira este sujeto cómo está ahí, todo apenado, todo abochornado. Marrero, ¿qué tú le dijiste a él? Marrero, ¿qué tú le dijiste a ese muchacho? Marrero, tú no puedes andar así llegando a las provincias y diciéndole horrores a un gobernador de una provincia, delante de todo el mundo. Mira ese chiquito cómo está ahora todo abochornado ahí. En vez de disfrutar, estar en un lugar con aire acondicionado, con luz eléctrica, con comida, con cosa gorda. Coño, está arrepentido estar ahí. No quisiera estar ahí. Y tú agarrando el tubo de stripper ese, coño, Marrero, si tampoco te vas a mover, suelta el tubo, loco. Tampoco me caliente el tubo si no vas a echarla, ¿eh? Que te veo agarrando el tubo, agarrando el tubo, pero tú no sabes bailar, tú no sabes echarla, ¿para qué tú agarres el tubo? Mira a Manuel Marrero, gogocero. Manuel Marrero, el gogocero. Manuel Marrero, el gogocero. Y queridita compañera y compañero, aquí llegó Manuel Marrero, el gogocero. Decirles quiero que le aprieta el tubo y lo calienta, pero caballero y compañeras y compañeros, llegó Manuel Marrero, ay, el gogocero. Primer ministro que le descarga todo eso de bailar en el tubo, como ese nunca hubo. Y Marrero, compañero, pero qué bien te va esa barriga de gogocero, Manuel. Ay, bueno, 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 que no se puede. Marrero, estás sencilla, sé, la manera que te agarres tú. No, te veo bien, te veo bien, te veo una taza, te veo una taza, te veo conectado, te veo posibilidades, déjame decirte, te veo posibilidades, pero sigue el compañero de, mira, esta taza, abochornado el compañero de Matanzas. País, refirió los avances. Mira, mira, míralo de nuevo, mira, míralo de nuevo, está abochornado, yo sé lo que te estoy diciendo, está abochornado, lo regañaron, lo regañaron. Él ese día salió de su casa contentísimo, se puso su mejor camisa, se echó su mejor perfume, lleno de entusiasmo, se peinó incluso, que aunque ustedes lo vean en esas condiciones, se peinó, llegó allí para continuar con la visita, llegó allí y dijo algo, parece indebido, que Manuel Marrero lo regañaba alante de la gente. Chicos, ¿qué cosa es eso, compadre? Alante de todo el mundo ahí, ¿qué clase de pena ha pasado ese muchacho? Ese muchacho ahora ahí está abochornado, ahí viene que no sabe ni qué decir, no dice nada, está... ...de alimentos y las insatisfacciones respecto a los precios. Mira, hablando casualmente, hablando de Matanza, mira, Marco Carmenati, que está aquí, que si te hace falta, si estás deseando alguna casa, el mejor realtor que hay en todo esto, se llama Marco Carmenati, y ahí está su número de teléfono, miembro de la Escuela Mártires de Probal, heredero directo del panqué místico. No, pero de verdad, comprometido con ofrecerle a ustedes el mejor servicio de encontrar esa casa que ustedes quieren aquí. La gente del Cafetazo, llama a Marco Carmenati de parte del Cafetazo, porque está aquí para eso, está ahí en el chat siempre, y cuando llama de parte del Cafetazo, lo asume como si fuéramos lo que somos. Somos una familia. A veces nos regañamos, nos decimos cosas, pero por eso, porque somos familia, partían alfabetos sexuales. Seguimos. ...divertir con el aumento de la oferta. Ajá. El jefe de gobierno agradeció la confianza de proveedores internacionales y el acompañamiento de productores y trabajadores de la industria de alimentos, eslabones fundamentales en la sostenibilidad del sector turístico, principal fuente de ingresos de divisas para el país. Un turismo gastronómico renovado, un turismo gastronómico renovado, sostenible y auténticamente, sostenible y auténticamente, un turismo cubano, constituye la principal apuesta del Varadero Gourmet 2022, Jamadero Gourmet 2022, que hasta el próximo 15 de septiembre se desplegará con un variado programa de actividades como conferencias, degustaciones, competencias y presentaciones de diferentes productos turísticos. Ahora me preguntan la siguiente, mira aquí comida, fibra, fibra óptica aquí, mira para acá, fibra óptica. Mira la fibra óptica, la fibra óptica, la proteína que solamente se ve en la televisión, fibra óptica. ¡Óyeme! Fibra óptica, lo que le están metiendo a la gente ahí. ¿Viste, Marrero? Sí, esta es la carne que podríamos tener. Pero no tenemos. Magnífico. Qué buena carne podríamos tener. Además, a los Marrero ve esos filetes, se le hace la barriga agua, porque a la boca no la siente. Y dice, y pudiéramos tener una muy buena carne de no ser por el bloqueo. Entonces, aquí se acaba. ¿Viste que en Cuba no todo está mal, no? Porque seguía la gente saltera y forma lo de nada. ¿Viste que en Cuba hay tremenda hambre, que la gente la pasa súper mal? Caballero, caballero, no hay que ser exagerado. No me exageren. No me exageren. Son las nueve de la mañana, muchachos. Son las nueve de la matina. Son las nueve de la matina y ya matrina. Y ya matrina. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir, porque de lunes a viernes, a partir de las siete de la mañana, ahí se forma una cosa que se llama El Cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es El Mojón, que es la revolución. El Cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho. De lunes a viernes, a partir de las siete de la mañana. Ay, chúpate esa manga, Ciberclaria.